¿Tiene un ángel nuevo? A ver, Felicita, es la que te siga hoy. Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado y de repente la envidia, la envidia se ha llenado. Le tengo envidia a la noche, noche que vela tus sueños. Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueña. Le tengo envidia a la lluvia, que te acaricia y te moja. Le tengo envidia al viento que me besa si se me antoja. Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano y de repente la envidia y yo, no nos soltamos la mano. Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callado. Le tengo envidia a la noche y de la lluvia y al viento y al fin de cuentas soy todo lo que me besa. ¡Ay, qué bello sentimiento! ¡Ay! ¡Ay, qué bello sentimiento! ¡Ay, qué bello sentimiento! ¡Ay, qué bello sentimiento!